qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es creativerse y he estado haciendo algunas jugaditas por mi cuenta para ver cómo va el juego para tal y cual para ver más o menos contenido que tenía y resulta de que arriba a por cierto en el anterior vídeo dije que que el amo me lié con el radar horizontal vertical lo que tiene lo que tiene tener las neuronas patinando bueno a ver arriba en el rato vale eso suena a enemigos esos pasos de un enemigo y si abro aquí se me va a colar para atacarme porque ya lo hay como ya lo han hecho bueno a ver en el radar horizontal de arriba aparece de vez en cuando una gema azul vale brilla durante un par de segundos y se apaga brilla durante un precio no se apaga así dos veces o tres yo pensaba que era algo que tenía que del suelo y no es una especie de alguien azul que empieza a corretear y tengo que darle palos en el lomo para matarlo y me suelte la bolsita y en la bolsita vienen las gemas vale también hay otros enemigos que son bastante jodidos muy duros y que tengo que matarlo a base de de hostia de lanzar una granada de granadas vale ya desperdiciado una tengo que ahorrar tengo que matarlo a base de granadas que suelen durar bueno suelen aguantar dos o tres granadas y me dan también gemas y otros siten bastante guapos y otra cosa a ver es de día de noche es de día vale voy a voy a tapar esto es otra cosa es que está dando dando una vuelta por todo el mapa bueno por todo el mapa me queda muchísimo mapa por descubrir vale me queda mucho mapa pero he estado investigando y resulta de que por todo el mapa o por gran cantidad del mapa hay cuevas que están más oscuro que el objeto de un grillo mira por ejemplo esta es una cueva vale y yo lo que estoy haciendo es poner la interna antorchas para señalizar que hay una cueva vale tengo puesta unas señalización en unas cuántas cuántas eran unas 7 8 por ahí más o menos a ver esto tengo que cogerlo porque esto me va a servir para hacer antorchas tengo muy pocas y nunca se sabe qué profundidad va a tener la cueva vale porque he llegado a gastar 60 60 antorchas en una cova que era bastante larga es cierto que yo cada poco tiempo bueno cada pocos metros pongo una antorcha para que se vea bien iluminada vale porque hay veces que ya me ha pasado que he puesto antorchas para ahorrar y resulta que me ha salido de un hueco un bicho y me ha pegado de hostia vamos a ver por aquí vale esto es para fabricar antorcha hace falta esta madera bueno madera creo que cualquiera sirve y musgo que murgo es el dibujito este que aparece en las maderas estas blancas a ver por aquí aparece una no no ninguna ningún mundo de mierda no a ver aire ahí arriba hay uno pasa que a ver si puedo llegar músico por aquí a mira este tiene bastante pero voy a construir una 1 2 3 2 3 y 2 hay mierda que me he quedado sin bueno digo por aquí puedo a ver no ahí va a ver si llego por aquí arriba bien este por aquí este por aquí y aquí abajo hay otro más y aquí otro más venga ahora vamos a darle a crafting 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 y tengo para tengo para nueve no vale perfecto 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 aquí otra cueva veis que está todo lleno de cuevas pero dónde está la que yo a mira allí vale yo creo que esta va a comunicar con esa de ahí creo vale de todos modos bien pero voy a poner un momento audio música vale para que se escuche un poquito vale ambiente volumen para que se vaya escuchando un poquito así de musiquita bueno y la verdad es que la música de este juego está bastante está bastante guapa me me recuerda mucho a a la música de astroler vale en astroler la música te metía en el ambiente vale en el ambiente espacial si no se ve aquí vale hay otra cosa que te encuentras en la cueva siempre es bueno investigar cuevas porque hay muchas cuevas bueno muchas hay algunas cuevas en las cuales hay cofres que te dan materiales raros vale o para extraer o cosas mira ahí me ha salido una gema de esa eso es un alien pero ahora mismo estoy abajo investigando hay que tener mucho cuidado porque en estas cuevas suele haber bichos bastante jodidos mierda estoy escuchando estoy escuchando aquí algo estoy escuchando algo mierda es que no me llega a ver no llega mierda ah vale es una oh 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 ahí hay hay ostia que son dos que son dos que son dos corre 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 vale ha caído una ha caído una no creo ostia 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 que me lincha coño venga muérete ya ostia lo ha matado lo ha matado la madre no veía nada eh si lo ha matado bien la madre que lo parió habéis visto lo que pasa no y encima se ha unido un cangrejo que también quitas mucha vida vale es por eso me gusta tener iluminación al máximo vale porque ese cangrejo no lo había visto yo y me estoy quedando sin vale da igual como la ostia que guapo se ve como la como las antorchas se construyen rápido no hace falta mucho es uno de madera y uno de musgo vale madera hay a reventar y musgo bueno musgo es más complicado porque salen por árbol sale uno o dos pero oye que poco a poco te dan ocho ocho antorchas por por construcción eh está bastante bien esto no lo puedo coger me hace falta un guante especial se vaya a la casa me ha pegado ahí esto tengo que bajar por aquí para ver que hay pero no me hace nada de gracia no me hace nada de gracia porque ahí estoy escuchando yo algo estoy escuchando algo por aquí estoy escuchando algo y no sé que es vale voy a subir un poquito más el volumen para que lo podáis escuchar también porque lo mismo no se escucha audio lo escucháis ahora no ese claqueteo de algo está ahí está ahí mi tío creo eh yo lo estoy escuchando por aquí mira hay un cofre hay un cofre mira ahí lo veis el cofre y ese bicho hostia pero que coño ah no caí dos vale a ver si puedo darle a ver si puedo darle de aquí abajo de aquí arriba vale no le quito mucha vida pero es seguro hostias hostias hostia que me ha trincado bien ay 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 que era por aquí que era por aquí que era por aquí mierda hostia mierda donde que viene que viene que viene que viene hostia que se ha puesto un caparazón vale a ver nueve 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 a ver si puedo matarlo con las granadas estas son piñones ay que no me queda más vale aquí bueno aquí está bien está bien puedo recuperar algo de vida y cuatro también recupero vida vale queda ni menos vida le queda ni menos vida vea bien jude vale a ver puedo puedo fabricar a ver puedo fabricar granadas puedo fabricar granadas yo creo que si no vos ah mierda ah y me deja bueno la bolsita la cogí no la bolsita la cogí pero se me ha quedado ahí el cofre hay otro bicho ahí a ver si puedo no hay mierda no puedo uh que mal que mal espera espera voy a poner antorchas por aquí que no me quiero llevar más sorpresa por lo menos para verlo venir mierda necesito necesito o no espérate espérate ah mierda no puedo iba a quitar o si puedo a ver hostias esto es lo que estaba yo escuchando no puedo quitar esto porque tengo me hace falta un guante mejor hostias hostias para que quito eso para que quito eso para que quito eso uh ay 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 vale lo he cogido lo he cogido lo he cogido que me mate que me mate ay me han matado bueno lo he cogido lo he cogido la leche que has mamado a ver hostia no me diga que lo pierdo todo ¿no? hostia pues si que lo pierdo todo ¿eh? yo pensaba que no cago en todo lo que has mamado ¿para que quitaría la piedra? bueno a ver era era por donde era por aquí era por allí se está viendo la lucecita coño aquí otra cueva de esta ah no esta el cabello esta esta el ledillo vale a ver y es por aquí por donde he bajado yo por aquí por donde he bajado yo ¿no? si por aquí esta es la piedra que he quitado yo ahí está ahí ahí está mis cosas creo porque es lo que brilla ¿no? ahí va bien 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 vale mis cosas se recuperan pues pues tengo que tener un montón de mochilas perdidas no me gusta ese ruido para nada ahí mira este este es el alien este es el alien este es el alien hostia mierda se está metiendo por donde no tengo linterna y no veo solo puedo no huyas no huyas es bastante durillo ¿eh? hostia ¿dónde ha ido? hostia mierda ¿dónde ha ido? hostia joder es rápido ¿eh? es rápido el mamón venga corre corre ¿has visto el alien no? joder macho venga ya muérete vale bien y da gemas eh uff madre mía ha costado ¿eh? ha costado bastante voy a ver ¿se puede fabricar armas de distancia? a ver estos son armaduras no solo espadas solo espadas un vasoca o algo me vendría bien vale voy a coger musgo porque es lo que más me falta para hacer antorchas joder ahí ha soltado ahí ha sonado ha sonado digo yo ahí ha resplandecido otro bicho de estos lo malo de que salga la mierdecilla esa de de la gema es que no sabe si está metido en una cueva o si está en la superficie ¿vale? esta enredadera me hace falta no sé para qué pero me hace falta para algo vale vamos a ir por aquí aquí hay más tengo que mejorar el guante lo que pasa es que los materiales son bastante complicados ¿vale? de conseguir o yo no sé dónde conseguirlos que también es otra a este puedo matarlo fácilmente este no me ataca ahí va musgo por aquí perfecto dentro de de un par de semanas el mapa se va a ver lleno de de antorcha porque voy dejando antorcha por todos lados me encuentro una cueva de antorcha me encuentro otra cueva de antorcha que de hecho la otra cueva tengo que investigarla porque no he terminado de investigarla del todo pero bueno eso lo dejaré para bueno espérate había otra cueva bueno aquí a ver cada cada cosita de esta de musgo que cojo cada bloque de musgo son son ocho 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 antorchas que oye está bastante bien por cada cubo de musgo y por cada cubo de madera uno de cada aquí oye oye mira la música el piano a ver por aquí se está haciendo de noche eso que es esto que se ha visto aquí que es está comiendo o está dormido el cerdo o ambas cosas despierta estaba dormido vale se ha visto por aquí voy a ir a toda leche para allá porque se ha visto por aquí la lucecita que me la puedo encontrar que me lo puedo encontrar eh en una en una water eh espera espera vale me pasa me pasa estaba por allí tiene que estar cerca tiene que estar cerca porque me salía ante adelante y era para la derecha lo que pasa es que es muy ese es ese es ese te he visto te he visto no huya no huya mamón hostia que me ha tirado el agua se me ha pegado hay un frenazo no puedo correr se me ha acabado la chamina ahí va le he dado bien le he dado pero bien a ver este por aquí vamos a subir por aquí grass hierba es que hay una hierba que se llama hierba de agua o no sé algo raro a ver a ver que era a ver no esto no era era para la para la granada ah mira puedo craftear granadas que de hecho voy a craftear si porque la granada si hubiera tenido granada no hubiera pasado lo que me pasó antes que me mataron hubiera lanzado las granadas desde arriba y ya está este es agresivo muérete cerdo nocturno cerdo de la noche que de hecho tengo que que matarlos porque me da el cristalito azul pequeñito el que es largo y eso me sirve para fabricar el cristal este me sirve para fabricar granada que de hecho tengo para craftear otra ahí vaya tengo 16 ahí va a salir otra gema otra gema estoy aquí rápido vale yo creo que ¿dónde está? ¿dónde está el el alien? bueno voy a aprovechar para coger esto voy a empezar a dejar antorchas por todas partes porque llega la noche y no se ve absolutamente nada y las antorchas no se consumen ¿es eso de ahí? ah no hostia no he visto he visto el bicho este por aquí vale ¿dónde está el bicho este azul? me marcaba por aquí pero tiene que estar muy lejos pero ya espera voy a aprovechar para coger setas porque de hecho me quedaban 14 y las setas van bastante bien vale vale me ha marcado otra vez me ha marcado otra vez pero ¿dónde está? tiene que estar muy lejos hostia viene para mi flechado son pequeñitos pero hostia tienen mala leche y este bicho ese es uno de los grandes ese ese es uno de los grandes que que me ha matado antes y son muy muy rápidos mira como viene para acá flechado vale voy a alejarme voy a alejarme porque si si me coge en terreno abierto me mataría seguro muy rápido a ver a ver ¿dónde está? vale yo no sé dónde estoy ya creo que me he perdido cuando 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 te metes en el agua te aparece un indicador ¿vale? como que te estás ahogando cuando estás en la nieve te aparece un indicador como que te estás congelando el indicador de que te estás congelando baja cuando te pones una antorcha cerca ¿vale? ahora si te pones encima de la antorcha te sale un indicador que dice que te estás quemando así que vigila de eso voy a poner voy a coger esto a ver voy a fabricar antorchas todas las que pueda mucha 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 bien vale voy a empezar a poner antorchitas por aquí para ir iluminando el camino oh no 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 espera no no mira como veis el indicador de fuego no 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 porque eh tengo tengo puesto en las cuevas naturales que hay tengo puesta antorcha y si empiezo a colocar antorcha por todas partes me voy a liar tu inventario está full hostia pues pues voy a tener que empezar a a dejar cositas eh a ver voy a ir para la casa hay si le dais a la letra T aquí tenéis para teletransportaros vale teleport 5 segundos y el teletransporte es eh la baldosa esta que había aquí abajo mierda siempre se me olvida cerrar esto y no es la primera vez que me encuentro aquí enemigos vale ya de hecho voy a colocar aquí antorcha ahí va que se vea mejor a ver hay cofres que yo puedo craftear pero no las herramientas no me no me va no me acompaña mucho la herramienta wood chest vale cofre de madera pero esto encuentran en los árboles de canoprés beeswax que es colmena son colmenas o que porque se parece una colmena a panal a un panal de abeja no tengo ni idea yo de hecho el árbol este creo que todavía no lo he visto o no me he fijado esta es la baldosa del teletransporte vale así que yo lo tengo aquí puesto con esto cerrado normalmente se me deja abierto siempre se me olvida pero otro transporte aquí ya está pues bueno aquí se va a quedar el capítulo de hoy ya os he enseñado lo de los cofres los cofres que hay por las cuevas para coger ítems he descubierto que si te matan tu mochila se queda donde te has matado está muy bien también os he enseñado que las gemas se encuentran matando a los aliens son muy rápidos así que tendréis que tener estamina cargada vale y para el próximo tendré ya los cofres hechos o intentaré tener los cofres hechos para dejar todas las cosas porque de hecho estoy con el inventario a full que a ver esto es que tengo esto tengo varias cosas pero no sé si puedo fabricar algo ah mira puedo fabricar esto ah pero uh espérate espérate a ver esto puedo darle aquí uno dos y tres y cuatro coña a ver si puedo fabricarlo ah mira esto hombreras mierda no puedo porque estoy con el inventario hasta arriba estoy con el inventario hasta arriba y y la verdad es que molesta mucho a ver y esto que es a ver esto es esto para que es no tengo ni idea a ver es esta espada a ver por aquí no tengo idea para que sirve pero parece que como que recicla o algo no sé y de a ver puedo craftear ya ahí va hombre ya era hora y esto vale perfecto y las sombras las tengo puestas no no si o no si o no si las tengo puestas aquí está vale madre mía voy a tener que empezar a fabricar cofres porque estoy bastante jodidillo vale ah no esto que lo suelto vale 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 pues voy a probar una cosa yo probé una cosa y es dejándolo aquí abajo este por aquí y este por aquí lo dejo aquí abajo y más adelante veré si desaparece porque entonces puedo dejar aquí un montón de de bolsitas de estas moradas si desaparece sabré que que no puedo dejarlo que tengo que dejar que hay que hacer cofre si no los cofres pueden esperar porque todavía no sé dónde está el panal ese así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima bye i'm coming home i'm coming home tell the world i'm coming i'm coming home i'm coming home i'm coming home i'm coming home